En el día de hoy se viene realizando el tercer ampliado de la provincia Tomás Fríaza, esto fue la subcentral Taitani del municipio de Tinkipaya, allá en Potosí. Hoy el ejecutivo de la SECSUGCB denuncia, denuncia pues, que grupos arsistas están buscando prácticamente discordias en el ampliado de Tinkipaya en Potosí. En el día, Ponciano Santos está en este lugar, el dirigente de la Confederación de Campesinas de Bolivia, donde ha cuestionado a las autoridades municipales por promover división en este sector de Potosí. Entonces, han sido claros, Evo Morales va a regresar a la presidencia de Bolivia, hoy también a última hora, a última hora en estos momentos, porque esta reunión se está llevando a cabo, denuncian que grupos de personas, grupos de personas, pues, del auto nombrado de este dirigente arsista, al verse que no tiene respaldo, estaría dirigiéndose con un grupo de personas, un grupo de personas mayormente jóvenes, estarían dirigiendo al municipio de Tinkipaya. La verdad que de aquí alertar a los que se encuentran presente en esta reunión, estar atentos porque son prácticamente, se habla de varios buses que estarían camino a este sector. Vamos a ver pasajes de esta nota. Algunos hermanos, algunos hermanos, están entrando al juego de la derecha. A ver, yo les voy a decir una cosa. Muchas gracias compañeras, compañeros. A ver. A ver, yo les voy a decir una cosa a través de las alcaldías, a través de concejales, a través de asambleístas, a través de diputados, o a través de los exdirigentes, dirigentes actuales, en la costa. Los chaitas están en la iglesia y los hermanos están en la iglesia y los chaitas están en la iglesia. ¿Saben compañeros? Los chaitas están en la iglesia y los chaitas están en la iglesia. en el Congreso. Ahora, ahora aquí en el ampliado que convocan a ustedes, compañeros quieren venir a... ¿Quién hace eso? Seguramente, estoy seguro que el alcalde está en el juego. O concejales. Compañeras y compañeros, los anjos, malas, tracionas, un anjo, y matachos, ñambatatavís, baganacorran, chaito. Ese tienen que entender compañeros y compañeras. Nuestros abuelos tienen que poder local, departamental, nacional. ¿Saben ustedes, compañeros? Ahora, cuando hemos llegado al poder local, departamental, nacional, hemos gobernado con Evo Morales. Cuando se fue Evo Morales, ponemos a Luis Sars y Cantacora. Ahora, para que nos haga esto, para que puedan venir a hacer eso, eso es grave, compañeros. ¿Sabes, compañeros? Los poncianos no buscan ningún cargo. Acordense, compañeros de Tindipaya. Yo no voy a estar nada en el estudio de Evo Morales cuando llegamos a la presidencia. Yo voy a estar de base. Pero voy a defender la ideología del campesino. ¿Qué es? No podemos llorar, no podemos mentir, ni podemos, pues, dunquearnos. ¿Saben, compañeros? Los que están allá son pagaditos con plata. Ellos están ahorita recibiendo. Si no, más platitas van a recibir. Esas, compañeras y compañeros. Yo me he sorprendido, compañeros. Desde ese dato, yo estaba pensando en el tiempo de Banzer, en el tiempo de Goni. Así éramos mis hermanos. ¿Se acuerdan algunos de nuestros hermanos mayores? Acuérdense, en el tiempo de MBL, en el tiempo de MNR, en el tiempo de ADN, en el tiempo de OCS. ¿Cómo éramos dirigentes de allá? Con una polera nos hacíamos convencer. Con una polera nos hacíamos decir, voten por mí y votábamos. Pero cuando llegó Evo Morales a la presidencia, ¿qué hemos cambiado? Bolivia es conocido. Nuestra cultura que me han puesto mis hermanos, ahora es valorado. Pero Luis Arce, Catacola, valora eso. Compañeros, yo, concretito, compañeros, tal vez, algunos asustados, no se asusten compañeros. Yachangichu, canguna, ¿qué hay que nada más ganar para que su uno y se matan con la actinco? Pero años, ¿qué haces, qué haces? Cari, canguna, ninguno, ahí no hay que... Cari, canguna, cusa, canguna, sino que se ha victimizado con canguna. Chaipe, polusia, van a decir, monavasu, lo que no hay que ver con canguna, país, chaipe, debido a que llámono, ni que hay dirigentes, chaipe, para la canguna, Más carichón que se haga en Santa Cruz de Nueva. ¿Compañeras y compañeros? ¿Saben compañeros? Nueva Guatengmanda les ha dicho, compañeros. Evo Morales se ha presidido en Guatengmanda. Pai Cambuzona, Pai Nueva Yejena, Chairaigo, y Luis Arce Catacoraja, Suazonaya, Suacoyan Goleta. Todo el pueblo boliviano está acá, para acá, para acá, para la familia en Guatengmanda. Chairaigo compañeros, pai imatazua anda, solamente que hayan garantizado y mayatazo en Guatengmanda que es Boliviana. Por eso está queriendo hacer cualquier cosa. Entonces, mis hermanos, mis hermanos, yo les digo, vamos a volver a la presidencia. Si quieren, las buenas, si quieren... ¡Vamos! 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 hermano que da a su provocación de lucho arce catacora sus ministros sus dirigentes prevendales al señor cirilo marca copa será el primer autor intelectual si el caso pasara cualquiera de nuestros hermanos porque ellos sin autorización están manejando penado por la ley y asimismo desde la provincia tomás frías responsabilizamos a lucho arce ya sus ministros corruptos también a todos aquellos que están provocando en un ampliado más lo que estamos llevando de manera normal y se ha concluido de manera normal con las siguientes conclusiones primero pedimos la unidad de la provincia tomás frías tanto hombres y mujeres para defender encontrar la democracia y salvar la patria así mismo pedimos la unidad de todo el departamento de potosí segundo pedimos respaldamos también a la a las hecho se ve a la cabeza y reconocemos a la cabeza del hermano ponciano santos y así mismo en tema de mujeres a la cabeza de nuestra hermana juanita ansieta y así mismo respaldamos a nuestra federación sindical única de trabajadores campesinos a la cabeza de window garcía y olga lópez también desde la provincia tomás frías exigimos que se cumpla en la ley 10 96 la ley del de nuestros en nuestros estatutos orgánicos del más y psp y que se respete la democracia interna que es así mismo para finalizar la última conclusión quieran o no quieran dos mil veinticinco será presidente el hermano evo morales porque es necesario necesario para salvar nuestra patria también denunciamos la persecución política para nuestros hermanos que están con procesos siendo inocentes a los derechos humanos y exigimos que es que que se dé libertad tienen diferentes procesos